...tendró la tierra en el oeste de Nicaragua ayer al producirse un sismo de... Habitantes de la ciudad capital, viven momentos de terror al registrarse un movimiento telúrico de considerable magnitud. La población se encuentra en estado de alerta ante la posibilidad de algún tipo de réplica. Manténgase sintonizado que les seguiremos informando aquí en Radio Guatusa. Y ahora el ritmo inconfundible de la cuneta son machín con su último éxito titulado... ¡El temblorquín! Aquí vengo mi negrita, vamos a bailar, este nuevo ritmo que a todos hará temblar. Un día quebradita y un poquito de rock and roll, desde Nicaragua hasta el mismo Nueva York. Tiempo en la tierra, típica mi negra, izquierda derecha pa'lante pasar. Y cuando tenga miedo me va la cintura, la vida se alegra con solo bailar. Tiempo en la tierra, típica mi negra, izquierda derecha pa'lante pasar. Y cuando tenga miedo me va la cintura, la vida se alegra con solo bailar. Tiempo en la tierra, típica mi negra, izquierda derecha pa'lante pasar. Y cuando tenga miedo me va la cintura, la vida se alegra con solo bailar. Y cuando tenga miedo me va la cintura, la vida se alegra con solo bailar. Y cuando tenga miedo me va la cintura, la vida se alegra con solo bailar. Este temblorcito todos vamos a cantar, es el nuevo ritmo que a la tierra hará temblar. Este temblorcito que no mueve el corazón, toda Nicaragua canta con esta canción. Muy relajado y el que, el que, el que, con el bombo, tombo, tombo. Un, dos, tres, todos que aquí te pe, te pe. Un, dos, tres, re, tumba mi bombo, bombo. Un, dos, tres, re. Aquí vengo mi negrita, vamos a bailar. Este nuevo ritmo que a todos hará temblar. Cumbia quebradita y un poquito de rock and roll. Desde Nicaragua hasta el mismo Nueva York. Tiempo en la tierra, típica mi negra, izquierda derecha pa'lante pasar. Y cuando tenga miedo me va la cintura, la vida se alegra con solo bailar. Tiempo en la tierra, típica mi negra, izquierda derecha pa'lante pasar. Tiempo en la tierra, típica mi negra, izquierda derecha pa'lante pasar. Este temblorcito todos vamos a cantar. Este nuevo ritmo que a la tierra hará temblar. Este temblorcito que no mueve el corazón, toda Nicaragua canta con esta canción. Este temblorcito todos vamos a cantar. Este nuevo ritmo que a la tierra hará temblar. Este temblorcito que no mueve el corazón, toda Nicaragua canta con esta canción. Mueve la polleque, con el momo tombo tombo Todo se chiste pepe, resupa mi bombo bombo Mueve la polleque, con el momo tombo Todo se chiste pepe, resupa mi bombo Mueve la polleque, con el momo tombo Todo se chiste pepe, resupa mi bombo Atención, atención, se han registrado numerosas replicas En los alrededores del volcán Momotongo La península de Chilpepe y Matiares Se le recomienda a la población mantener la calma Y continuar el bailo con la chureta son coches